Más de la mitad de las víctimas por accidentes de tránsito en el país son peatones, en muchos casos por imprudencia al pasar o el irrespeto de automovilistas. El momento más riesgoso es cuando cruzan la calle sin precaución, aunque a veces con el derecho, pero no respetado por conductores. Compiten por cruzar, los invade la prisa por llegar, sin percatarse del peligro. ¿Y eso a qué cree que se debe? A la imprudencia de nosotros, de los peatones. A veces los conductores van siendo a excesiva velocidad, no tienen precaución o van tomados. Hay unos que somos, como le puedo decir, somos también respetuosos. Y hay unos que respetamos, como le puedo decir, lo que es la ley de tránsito, y otros que no. A todos nos respetan porque a veces solo se pasa a la calle y nos mira que viene un carro, viene un auto, un bus, un camión, ¿verdad? La débil educación y conciencia vial también es parte del problema. Yo digo que castigarla y castigarla el bolsillo, que es lo que más duele, ¿verdad? Entonces, así vamos a ceder, porque solo por leyes y no se aplica así duramente o drásticamente, no aprendemos. Mire, yo me la tiro así a media calle, yo me la tiro cuando está en verde y rojo porque andamos todos apurados, pero en una imprudencia me voy a ir al cementerio, ¿sí? Pero que sea parejo, ¿verdad? Que sea parejo, tanto al conductor que pasa volado así ya corriendo como el otro también. Es que andamos muy a la carrera. En horas de la noche y la madrugada, el riesgo aumenta para los peatones. También cuando no utilizan las pasarelas. Incluso pueden lograr una esquela municipal de 17 dólares. Por la seguridad y su economía, es mejor respetar las leyes de tránsito. Luis Alberto López, Noticiero Hechos.